El Gobierno Nacional anunció un acuerdo con las principales marcas de teléfonos celulares para congelar hasta el mes de marzo los precios de 72 modelos y financiar su compra en 10 cuotas fijas a tasa preferencial. El nuevo esquema, que viene a reemplazar el sistema de 30 cuotas, tiene como novedad que además vuelve a incluir a los teléfonos inteligentes en el plan Ahora 12. Mediante un acuerdo voluntario con las empresas del sector, se mantienen precios máximos de celulares por 90 días hasta el 15 de marzo, permitiendo el acceso en 10 cuotas fijas con tasa preferencial. Serán un grupo de poco más de 70 modelos, con precios que irán desde los 40.000 pesos hasta los 250.000 pesos. El anuncio estuvo a cargo del propio ministro Sergio Massa luego de llegar a un acuerdo este lunes al mediodía con referentes de la industria. Según explicaron, participan del acuerdo más de 2.000 bocas de comercialización en todo el país, a los que se suma, en el caso de la Ahora 12, la posibilidad de adquirirlos mediante venta web, haciendo accesible la compra de los teléfonos de manera online. ¡Gracias!